Desde la Oficina Municipal de Información Jóven nos queremos invitar a nuestra exposición fotográfica. 11 jóvenes hicimos un viaje gracias a Munduquide y Laura Alcucha. Fuimos a Ecuador 20 días y descubrimos la realidad de Ecuador, de varios lugares de Ecuador. Nos centramos en Bameno, en la realidad indígena, y ahora queremos transmitirla a través de fotografías. Es una exposición interactiva, podéis obtener más información a través de los QRs que hemos puesto, que llevan a distintas páginas web, más información, PDFs, etc. También una pequeña encuesta, así que os esperamos por aquí. Esperemos que os guste y todos bienvenidos y bienvenidas.